¡Suscríbete al canal! Con esto vamos a ir ya con el caso clínico y creo que lo más importante a la hora de estudiar es entender, ¿vale? Y para eso te tienes que preguntar por qué, a todo, ¿vale? ¿Por qué se produce el Parkinson? ¿Vale? Pues por un déficit de dopamina. ¿Y por qué se produce ese déficit de dopamina? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre preguntarte el por qué de todo. Y cuando ya no tengas ningún por qué que preguntarte, lo habrás entendido y lo más importante, te acordarás para el resto de tu vida. Que eso es la verdadera forma de aprender. Entonces, vamos aquí con este caso clínico y este electro. Entonces aquí, pues tenemos un electro. Esto, como siempre os digo, os intento poner electros reales, que cada aparato de electrocardiogramas es diferente. Y entonces, pues unos te salen más tiras largas, otros te salen más cortas, etcétera, ¿vale? Pero esto es un electro real, que tuvimos en una guardia. Todos los electros que os pongo son de guardias que he ido teniendo como residente cardio, ¿vale? Entonces, caso clínico. Tenemos a una señora mayor de 85 años que viene porque desde hace unas 24-48 horas se nota más cansada de lo habitual, pero es decir que no sabe cuándo fue. Si fue hace 48 horas, 72 o 24, ¿vale? Eso va a ser importante. Entonces te cuenta eso, que se encuentra más cansada, que hay momentos en los que se pone muy pálida, sudorosa, ¿vale? Y tú, bueno, pues le preguntas lo típico, ha tenido dolor torácico, factores de riesgo, etcétera. Entonces, nos vamos a quedar con que es una señora de 85 años, más o menos. Evidentemente, doy datos que son ficticios para que nadie pueda reconocer a estos pacientes, ¿vale? Ni los propios pacientes. 85 años, ¿vale? Que solo tiene una hipertensión que está tratada y tiene una dislipemia, ¿de acuerdo? No tiene más antecedentes de interés. Y te viene, ¿por qué eso? Por más o menos 48-72 horas, pues se encuentra cansada. Entonces, diagnóstico diferencial. Bueno, aparte podemos hacer diagnóstico diferencial como que tenga una anemia, ¿vale? Una persona mayor no es descabellado que tenga una anemia. Bien porque la médula no funcione bien, bien porque tenga sangrados o lo que sea. Entonces, miraríamos la hemoglobina, luego también tendríamos que mirar a lo mejor la frecuencia cardíaca, que no tenga, pues, sí toma beta bloqueantes, que no esté muy bradicárdica, etcétera, ¿no? Empezamos a hacer diagnóstico diferencial. Y entre las cosas que les hacemos, lo más rápido, ¿no? Es un electro. Entonces, nos llaman por este electro. Oye, que ya le hemos hecho el electro y lo vamos a ver. Entonces, ya vamos orientando. Cansancio, ¿no? Cuando alguien está cansado, lo normal es que esté bradicárdico. Es raro que alguien taquicárdico se encuentre cansado. Sueles estar, pues, más bien con mucha energía, como pasa en el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, cansancio. ¿Qué tenemos que intentar buscar? Pues bradicardias, cosas que vayan lentas, ¿no? Entonces, tenemos este electro y lo primero, recordamos el ritmo. Entonces, vamos a primero mirar el ritmo. Y para esto, mirábamos siempre las ondas P, derivación 2, que fueran positivas, ¿no? Entonces, vamos aquí a la derivación 2, que aunque solo tiene un complejo, nos sirve. Porque vemos como muchas onditas, ¿vale? Pero ninguna, claramente, mayor que las otras, ¿vale? No es que el trazado, a lo mejor, pues, esté alterado, esté vibrado y tenga una onda que se ve bien, ¿vale? Porque esto de aquí se ve bien, lo otro no. Entonces, eso ya te quiere decir que probablemente sea una fibrilación auricular, que no tenga una clara despolarización auricular completa. Entonces, para eso, vamos a la tirada abajo, que es la derivación 2, pero más larga, ¿vale? Estos son 10 segundos. No sé por qué el boli ha decidido no ir, ahora sí. Entonces, miramos y nos fijamos que es lo mismo, que no tiene ondas P. Entonces, es una fibrilación auricular. Bien. Sabemos que es una fibrilación auricular. Lo siguiente que tenemos que mirar es la frecuencia cardíaca. Tenemos dos trucos. La regla del 300, 150, 100, o coger esta tira de 10 segundos. Otra vez, le he dado un botón, creo, no sé qué está pasando. Querido botón, aquí. 10 segundos, ¿no? Y contamos QRS y los multiplicamos por 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8, 48. Segundo, la frecuencia cardíaca. Sería 48 latidos por minuto. O si hiciéramos la regla de 300, sería 300, 150, 100, 75, 60, 50. Pues más o menos por eso, 48, ¿vale? 45, 40, 50. Bien. Entonces, tenemos una fibrilación auricular lenta, bradicárdica, ¿vale? Nos miramos luego el eje, si queremos, en 1 y en AVF es positivo. Entonces, el eje sería normal, eje OK, ¿vale? Porque estaría aquí, y AVF. Y la repolarización, que no tenga alteraciones del ST ni de la onda T, en principio, repolarización. Vemos que el ST está plano en todas las derivaciones, ¿no? Plano, plano, medianamente, plano, aunque bueno, aquí no se ve bien. Plano, plano, ¿vale? No hay, en principio, un infarto, tampoco te está contando dolor torácico. Y las ondas T en AVR es negativa, que es lo normal. En AVF positiva, positiva, bien. En principio, no hay alteraciones de la repolarización. Entonces, tenemos una señora que tiene cansancio. Y esto, electrocardiograma. Y muy importante, no tenía la fibrilación auricular en electros previos. Entonces, tenemos cansancio más FA lenta. Pues ya tienes el diagnóstico. Es una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta. Esto quiere decir que las aurículas, cuando fibrilan, lo que pasa es que se contraen de manera incontrolada y ineficaz. Entonces, están contrayéndose a 300, 600 veces por minuto, ¿vale? O sea, muchísimas. Entonces, primero, no van a bombear bien la sangre, por eso se pueden formar coágulos. Segundo, esos estímulos, algunos van a llegar al ventrículo, otros no. Por eso lo de respuesta ventricular. Y de qué va a depender eso, del nodo AV. Si el nodo AV conduce mucho, van a llegar muchos. Si el nodo AV conduce pocos, van a llegar pocos. En este caso, está conduciendo pocos estímulos. Y, al fin y al cabo, lo que está pasando es que el ventrículo está yendo lento. Está bombeando poca sangre. Y eso también puede ser que haga que, por ejemplo, como la fórmula de gasto cardíaco, ¿no? Que es gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está disminuida, el gasto cardíaco va a estar disminuido. A no ser de que aumentemos el volumen sistólico, ¿no? Que no lo vamos a aumentar en este caso, porque es una persona mayor, etc. Entonces, claro, al estar lenta, disminuye el gasto cardíaco y nota cansancio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esta paciente? Lo primero de todo, diagnosticarla. Ya lo hemos hecho. Y lo siguiente, tratar. ¿Cómo tratamos la FA lenta? Pues lo que podríamos hacer sería intentar revertir a ritmo sinusal, ¿vale? Pero, que os anticipo, que va a ser muy complicado, porque en gente mayor el sistema eléctrico ya está dañado. Entonces, es muy difícil. Y encima, una cosa, no sabemos si está dentro de las primeras 48 horas. Entonces, tampoco podríamos hacer una cardioversión en este momento. Y, aunque volvamos a ritmo sinusal, seguramente la frecuencia cardíaca también esté lenta, porque haya un problema en el nodo V. Entonces, aquí la solución, ¿cuál sería? ¿Qué mecanismo tenemos nosotros para hacer que el corazón vaya más rápido? Cuando, a priori, no lo está yendo. No conseguimos que nuestro sistema eléctrico funcione. El marcapasos. Entonces, aquí la solución sería colocar un marcapasos definitivo, ¿vale? Incluso si fuera muy despacio, ¿vale? Que imagínate, ahora está 48 y está estable. Pero si se pone a 25 y empiezan a bajar las tensiones y la paciente se empieza a sincopar, ahí tendríamos que poner un marcapasos temporal, ¿vale? A través de la vena yugular, pues lo pondríamos temporalmente hasta que le pongamos un definitivo. Pero, lo que vamos a hacer es poner un marcapasos, VVI, aunque esto sería el modo en el que va a funcionar, pero seguramente se ponga DDD. Esto quiere decir que va a sensar el ventrículo, estimular el ventrículo y inhibirlo, con el objetivo de que la respuesta del ventrículo sea más rápida. En vez de ir a 48, pues vaya, imagínate, a 70, ¿vale? Y entonces, seguramente la paciente mejore muchísimo. Y a mayores, como tiene una fibrilación auricular, tendríamos que anticoagularla. ¿Qué quiero que te saques de estos casos clínicos? Quiero que aprendas a razonar, a entender, a que no es memorizar, es, tengo este conocimiento y tengo que ponerlo en práctica. Y encima, si tienes un caso clínico, te sirve para verlo. Y luego, cuando tengas que estudiarlo, digas, ah, pues me acuerdo de este caso clínico, que esto era así por esto, esto, esto. Recuerda, lo más importante es entender las cosas. Nada más, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente vídeo?